Y nos hemos venido aquí a la Casa de los Sueños Azules, a nuestra Academia Militar del Ejército Bolivariano, otra hora Academia Militar de Venezuela, fundada en 1810, 3 de septiembre de 1810, después de los sucesos del 19 de abril de ese mismo año. A partir de allí, nuestra Academia Militar tuvo una historia interrumpida, intermitente, producto de la misma guerra de independencia. Pero nos hemos querido venir acá, nuestra alma mater, la Casa de los Sueños Azules, cuna de la Revolución Bolivariana. Y cuna porque aquí se forjó la Revolución Bolivariana, el líder fundamental, Hugo Chávez, juntó a un grupo de compañeros que decidieron insurgir en armas por la dignidad nacional. Cuando uno viene a estos espacios, uno se llena de mucha vitalidad, uno se llena de mucha espiritualidad. La Academia Militar marca al hombre en el alma, en el carácter, en sus sentidos. Todos estos espacios, deportivos, ver los cadetes, ver el monumento de la vigilia del soldado, un indio cacique viendo a lo lejos al horizonte, otro escuchando el ruido cuando el enemigo se acerca, y otro encendiendo la llama del llamado a la patria para su defensa integral. Allí estamos, aquí estamos, yo los invito a todos ustedes, las invito a todas ustedes a hacer un recorrido por nuestra cadena militar y a encontrarnos con nuestro líder fundamental, el comandante Hugo Chávez. Chávez vive, la patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el sequivo. Nace en el sequivo. Y general jefe, buenas tardes. Buenas tardes, Alferez. Permiso para hablar con usted. Buenas tardes. Alferez, Pedro Daniel Peñalosa Silva, comandante de la Guardia Presión de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, cuna de la Revolución Bolivariana y crisol de la formación ideológica de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Y general jefe, le informo que me encuentro sin nodar. Ese sable, ¿sabe este sable que representa? Sí, general jefe, representa la réplica, tanto en José Súcle. Perfecto. Antes usábamos un sable que no tenía ningún significado para nosotros. Fue el comandante Hugo Chávez que comenzó a conectar simbólicamente a la Fuerza Armada con sus raíces verdaderas. Nada más y nada menos que la réplica del sable del gran mariscal António José Súcle. Y portarlo, llevarlo, que lo debe ser un honor para usted. Perfecto. Felicito. Gracias, señor presidente. Este pensamiento, yo sigo la carrera gloriosa de las armas solo por obtener el honor que ellas dan. Por libertar a mi patria y por merecer las bendiciones de los pueblos. Simón Bolívar, 9 de febrero de 1815, Mompox, Nueva Granada, se la contestaba a Pedro Hual. Pedro Hual le había escrito una carta a él pidiendo, bueno, reconciliación entre el general Manuel Castillo, allá en Barrancas, en la Nueva Granada, y el libertador, quienes habían tenido una diferencia, pues. Habían tenido varias diferencias. Y el libertador Simón Bolívar le responde con esta frase. Por cierto, es la primera, es el primer pensamiento del libertador que el comandante Hugo Chávez ordenó colocar en todos los cuarteles de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y por eso, este pensamiento está aquí. Aquí estaba otro. Aquí estaba otro. Pero el pensamiento que nuestro líder fundamental recogió de Simón Bolívar para todos los soldados, en todos los cuarteles de la Fuerza Armada, es este. Yo sigo la carrera gloriosa de las armas solo por obtener el honor que ellas dan. Por libertar a mi patria y por merecer las bendiciones de los pueblos. Bueno, y aquí estamos en la prevención de la Academia Militar del Ejército. Ahí podemos ver algunas armas usadas en la independencia, ese mosquete, por ejemplo. Así pues que este espacio, el comandante Chávez enseñaba mucho con el ejemplo. Enseñaba mucho con la palabra, pero también enseñaba mucho con el ejemplo. Fíjate, algo de lo que estamos hablando, de la reconexión, de la simbología que el comandante Hugo Chávez hizo en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y que el comandante en jefe, Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, decidió, siguiendo los pasos del comandante Hugo Chávez. Antes usábamos este sable, que para nosotros todavía no conseguimos ninguna conexión histórica. Este sable Cabeza de León. Pero a partir de este año, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela asumió el sable victorioso de Carabobo y de la lealtad del general Rafael Urdanet. Este sable se lo regaló Bolívar a Urdanet como reconocimiento a su amistad, como reconocimiento a su labor patriótica. Y este mismo sable se lo regaló el almirante Brion al libertador Simón Bolívar. Era una costumbre regalarse los sables como muestra de camaradería, como muestra de honor, como muestra de amistad profunda. Ahora usamos nosotros la oficialidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, orgullosamente, este sable. El sable, lo hemos llamado así, que fue el sable que llevó Bolívar a Carabobo. Sable victorioso de Carabobo y de la lealtad. Victorioso en Carabobo y la lealtad de Simón Bolívar. Un valor fundamental para nosotros, los soldados de la patria. Y aquí podemos ver... Hemos podido recuperar en esta arqueología que hemos venido haciendo en nuestra academia militar, buscando las cosas propias del presidente Hugo Chávez. Un libro de Ronda, del año 1984. 4 de diciembre de 1984. Ya yo me había graduado. Ese de julio de ese mismo año, había egresado de esta academia militar. Fíjense la particularidad, Alférez, que tiene el libro. Las notas donde él hacía o quería hacer mayor énfasis, las hacía en color rojo. Dice lo que dice aquí. Órdenes. Número 1. El Ronda deberá pasar revista a los sectores de guardia hora en que se efectuó la misma y tomar nota de la misma. Con la puno y letra del comandante Hugo Chávez. 9 de diciembre de 1984. Hugo Chávez Frías, oficial de día. Y así, bueno, aquí está recogida, pues, parte de su letra, escrita con su mano, dando instrucciones al servicio nocturno de la guardia respectiva que le correspondía. Un placer saludarlo, Férez. Igualmente, mi señor jefe. Saludo a todos los cadetes. Gracias. 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 Bueno, aquí ven el director de la Academia Militar, General de Vida, Renier Urubá de Fermín. ¿Cómo están los cadetes? Sin novedad, mi señor jefe. Bienvenido a Sol Mamater, la Academia Militar del Ejército Bolivariano. Saludos. Y bueno, aquí tengo mis invitados especiales a este programa especial también. Nada más y nada menos que el segundo comandante estratégico operacional y jefe de Estado Mayor Conjunto, Mayor General José Adelino Ornella Ferreiras. Gracias por la invitación. Y el compañero comandante general del Ejército Bolivariano, Mayor General Jesús Suárez Churio. Y también está aquí con nosotros el rector de la Universidad Militar Bolivariana, General de Brigada Félix Osorio Guzmán. Y bueno, hoy son generales, mayores generales, líderes fundamentales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y aquí, bueno, me voy a hacer acompañar por ellos que también egresaron de este instituto, de esta alma mater, que nos vio nacer como soldados. Acompáñame Jesús, no sé si tú sientes lo mismo que yo siento en esta academia militar, las mismas emociones, los mismos recuerdos. ¿Qué sientes tú? Bueno, le asaltan a uno los recuerdos de esa juventud, ¿no? Que uno venía a nuestros sueños azules. Los encontramos. Sí, los encontramos. Mire donde estamos hoy, ¿no? Así es. Fíjate, esto no existía. No. Aquí estaba la plaza de los fundadores. Fundadores. Esto no existía. Esto fue parte de una remodelación que el comandante Hugo Chávez le hizo a propósito del bicentenario. Del bicentenario de nuestra academia militar, que ese mismo día, por cierto, 3 de septiembre de 2010, la convirtió en universidad militar bolivariana. La universidad militar. Aquí podemos ver estos chaguaramos que representan los 10 artículos de nuestro código de honor. Yo tengo aquí el código de honor, pero yo quiero traer a colación... Yo también tengo el mío. Eso, los cadetes... El antiguo. El original. Eso es una norma, ¿no? Es una norma. Los cadetes, bueno, se regían y se rigen y los oficiales se rigen. Los decálogos que aquí están para mantener un punto. Otro punto y una línea recta en el camino. Una conducta. Una conducta. Es una conducta, es una conducta. Es un código, como lo dice, de honor. A mí me gusta mucho el artículo número 2 del Código Honor. Dice, declaro que es mi patria el ideal más sublime de mi vida. A su defensa y desarrollo me consagro integralmente. Ya en 1982, un 8 de agosto, vine a presentarme. ¿Cuál impresión cuando me recibe aquí aquel capitán Hugo Chávez Frías? Bueno, Hugo Chávez entró también un 8 de agosto. Sí. De 1971. Fíjate tú la coincidencia. Coincidencia, coincidencia. Yo entré un 10 de agosto. Nos unimos de allí por siempre y para siempre. Nos inspiró. Apareció el rayo Chávez después, hace 26 años, el 4 de febrero. Prometió una sola cosa, la refundación de la patria. Y qué es lo que hay hoy en Venezuela. Eso. La patria de Bolívar. Refundando la patria. Ese es el mandato de la constitución bolivariana que nos dejó el comandante Hugo Chávez. Refundando a Bolívar. Refundando a Bolívar. Refundando la patria en sí. Y es lo que no entiende mucha gente. Porque mucha gente entonces empieza a decir, bueno, esto no es como antes. Claro que no es como antes, ni será como antes. Esto es una revolución. Nuestros indígenas, ¿qué buscaban? Libertad. Nuestros negros preindependentistas, ¿qué buscaban? Libertad. Sí. Nuestro libertador, ¿qué buscaban? Independencia. Y libertad. Y libertad. Y que vino a consolidar y a buscar nuestro comandante supremo, soberanía. Sí, mira dónde llegamos. Al salón Hugo Chávez. Salón Hugo Chávez. ¿Sabes que aquí, tú recuerdas que estaba la sala especial, el aula especial, Isaías Meina en Garita? Claro. Era el aula especial, Isaías Meina en Garita. Y con la remodelación que el comandante Hugo Chávez le hizo a propósito del Bicentenario de la Academia. Bueno, quedó este paso directo al patio de armas. Y esto lo hemos hecho con mucho cariño. Este salón tomó su nombre. Después de su siembra, el salón Hugo Chávez. Fíjate las distintas facetas del comandante Hugo Chávez. Aquí podemos ver al Chávez presidente, al Chávez deportista, al Chávez cristiano, al Chávez pueblo, al Chávez estadista, al Chávez soldado, al Chávez padre. Allá yo veo una foto, ¿no? Una foto. Chávez, paracaidista. ¿Vamos para allá? Con sus paracaidistas. Esto fue después del 13, 14 de abril. Esta, asaltan mis recuerdos, esta foto, amaneciendo el 14, estábamos en el palacio. Allí se unió el pueblo y su fuerza armada y pedían a grito que volviera su presidente, su comandante en jefe de los soldados y su presidente del pueblo. Así es. Es 14 de abril de 2002. Hay que recordar bien esa fecha del 11, 12, 13 de abril del 2002, cuando arrebataron y se llevaron por delante la constitución bolivariana. Esa constitución que todo el mundo ahora levanta, gracias a Dios. Que todo el mundo levanta. Que todo el mundo pide respetarla. Y yo la llamo así. Imagínense la aberración, ¿no? Que con un papel, ellos dieron por terminada el ciclo bolivariano de la retoma y refundación de la patria. Así es. Pero el pueblo no lo aceptó. Esa fue la llamita para que el pueblo despertara de una vez por todas y viniera otra vez a traer de hombro a nuestro comandante. Y ese sí fue un movimiento cívico-militar. Cívico-militar. Y esa es la fortaleza que hoy yace en nuestro pueblo, nuestra Fuerza Armada y el gobierno. Venezuela es un salón Hugo Chávez. Así es. Así es que con ese sentimiento, hoy recordando tu siembra, mi comandante eterno, estamos aquí sembrando el legado ante los caretes. Así es, hermano. Hugo Chávez. Estamos aquí en el patio bicentenario, antes llamado patio de armas, patio que habla por sí solo. En este patio veníamos a formación, en este patio pagábamos nuestras sanciones disciplinarias, en este patio convivíamos. Entre promociones, entre compañeros, cuántas cosas, cuántos desfiles en este patio de armas. Aquí al fondo tengo al roble y al samán. El roble, que caracteriza o simboliza la verticalidad de espíritu, de carácter, de acción del futuro hombre de armas del ejército bolivariano. Y el samán, que simboliza su fortaleza, fortaleza física, para soportar los rigores de la vida militar. El roble y el samán, sembrados por allá por 1973. Dice la última estrofa del himno de la academia militar. Si hoy somos tiernos árboles, busquemos con presteza tener la fortaleza del roble y el samán. Para aportar un símbolo tan grávido de asombro, se necesitan hombros con brazos de titán. Al fondo, el salón de honor, libertador, general en jefe Simón Bolívar. Allí están todas las placas de todas las promociones. Allí despedimos también a nuestro comandante Hugo Chávez. Por allá vamos a pasar. Y ese salón también es significado de muchos recuerdos, de muchos recuerdos. Los servicios, las guardias que montábamos allí, las eucaristías que asistíamos, los cadetes. Y arriba, como producto de la remodelación del Bicentenario de la Academia Militar, el comandante Hugo Chávez quiso reflejar allí, en el sector central, el rostro de Simón Bolívar. Un rostro que le gustaba mucho a él. Su autor es Luis Milligan. Pero a él le encantaba el rostro de Bolívar, las facciones, el fenotipo de Bolívar que reflejaba ese retrato. Bueno, me siento aquí entre el Roble y el Samán. Estoy viendo aquí a mi izquierda el comando del curso militar. Allí despachaba el capitán Hugo Chávez, comandante del curso militar. Están sus figuras, por allá vamos a pasar. Pero pasar por aquí, entre el Roble y el Samán, es retomar el espíritu de la juventud militar. Que se levanta en la rectitud, en su código de honor. Que se levanta en la fortaleza espiritual, moral, física, para soportar los rigores de la vida militar. No es fácil la vida militar. Aquí estoy entrando al monumento del cadete. Está el busto del cadete y aquí está el compañero mayor general, José Adelino, Ornela Ferreira, segundo comandante estratégico operacional y jefe de Estado Mayor Conjunto. Ornela fue el último comandante de la Guardia de Honor, de nuestro comandante Hugo Chávez. Entonces, debes estar sintiendo cualquier cantidad de emociones en tu pecho, recordando a nuestro comandante. Aquí tuvo un programa, por cierto, con José Vicente Rangel. Y aquí estamos en el monumento que le hace honor a los que cumplieron en el campo del honor. El busto del cadete y este lema que, sin lugar a duda, quedó en el corazón y en la mente de todos nosotros. Academia militar forja hombres, ahora mujeres, gracias a Chávez, dignos y dignas y útiles a la patria. Así porque esto es un monumento muy inspirador, muy inspirador, Ornelas. Y recuerdo que en el año 2015, bajo la jefatura del ejército, el mayor general Izquierdo Torres, levantamos este monolito en honor al comandante Hugo Chávez. Aquí está la llama votiva, la lámpara votiva, y está este pensamiento, ¿no? Que vamos a recordar, Ornelas. Vamos a recordar aquí este monumento. Fíjense lo que dejamos aquí inscrito, ¿no? La imperecedera memoria del comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías, padre y mentor excelso de la magna y pacífica revolución bolivariana, quien buscó en cada momento de su vida profesional, con la claridad del pensador profundo, la fortaleza del roble y el samán, para poner la voluntad más firme en la transformación más radical de las instituciones republicanas y darle poder al soberano, libre e independiente del ominoso tutelaje imperial. Caracas, 24 de junio de 2015. Aquí me llama, de todos estos héroes, Felipe Antonio Acosta Carles. Un primero de marzo del año 1989, hace 29 años ya. Salió Acosta Carles después de los sucesos del 27 y 28 de febrero, ¿lo recuerdas? ¿Dónde estabas tú? Yo estaba en Maturín. Maturín. Es una cosa todavía desconocida. ¿Por qué razón enviaron Acosta Carles aquí al valle? Era oficial de planta. Esto es una unidad educativa, no es una unidad operativa. No sé por qué razón enviaron Acosta Carles al valle y a ir, se consiguió con la muerte. Han tirado la esperanza. El presidente Chávez era mucho de la tesis de que lo mandaron a Matarra. Y yo convalido esa tesis. Porque es todo un misterio. Es todo un misterio. ¿Tuvo el juramento, el samán de Juérez con el comandante Chávez? Claro, y era muy amigo del comandante Chávez. Y era un revolucionario, pero a carta cabal. Aquí está lo del 4 de febrero. El comandante Chávez hizo el honor de colocar el botón al teniente Fernando Cabraida Landaita, quien estaba en los batallones de Parascadista. Al mayor Jesús Santiago Carmona. Estaba en el batallón Bolívar. Estaba en el batallón Bolívar. Y al teniente Carregal Cruz, del 4 de febrero. Indiferentemente quienes estaban del grupo del 4 o estaban de este lado. Porque están ahí todos. El comandante Chávez quiso hacer un homenaje tanto al Carmona, a Cabrera y a Cruz y a Carregal. Y colocarlo aquí en el botón. Bueno, y ahí quedarán para la historia. Ahí mismo, en ese sitio. Me recuerdo, y a usted también se recuerda, que cuando lo traímos para acá, del hospital militar, de ese recorrido inmenso, donde todo el pueblo de Venezuela acompañó a nuestro comandante supremo y eterno, hizo una parada acá. Hizo exactamente una parada acá. Lo recuerdo perfectamente. Porque para el comandante Chávez lo que era el Robles y Samán es algo sagrado. Sí, él venía y se instalaba aquí. Se instalaba. Se instalaba aquí a ver su Robles y su Samán inspirarse. Y de aquí tomaban muchas decisiones. Tanto así que, bueno, por lo menos José Vicente se hizo acá, porque él nos pidió que fuera aquí que se hiciera. Y yo me paro aquí, mi general en jefe, y usted se recuerda que es el pasillo, que es el pasillo del cuarto año. Que solamente era el cuarto año. Sí, lo usaba nada más el cuarto año. Lo utilizaba el cuarto año como una deferencia al último año de la academia militar en ese momento. Y la primera vez que vi al comandante Chávez, el comandante Chávez era capitán. Era instructor. Él se paraba ya, mi general en jefe, se paraba firme, se saludaba y le decía a uno, Maizanta, que son bastantes, en honor a su bisabuelo. Eso a mí nunca se me olvida la primera vez que conocí a nuestro comandante supremo Hugo Chávez. ¿Tú lo conociste en qué año? Yo lo conocí en el año 84. 84. Él nos dio clase de liderazgo y de historia militar. Esa ya era su segunda estadía como oficial de planta, porque ya había estado aquí cuando yo era cabete de primer año. Y tú eres primer teniente. Yo creo que de presidente. Yo creo que de presidente. Bueno, le voy a decir algo. El comandante Chávez nos dio clase a nosotros de historia militar, ¿no? Y él, en todas las guías que nos entregaban, sus apuntes, él me mandó a colocar un sello que decía Año Bicentenario del Natalizo del Libertador. Y a usted, yo se lo enseñé en entrada, y uno se puede analizar lo que él fue poco a poco inculcándonos. Esos principios que nosotros... Se valoran bolivarianos. Bolivarianos. Que quizá nosotros como veníamos de otro campo, veníamos de la calle, pues. Y entramos aquí en esta escuela que quizá algunos entraban con profesión, pero después yo me enamoré de la carrera militar. Uno se enamora de la carrera militar a estar acá. Y siempre le digo a usted que el comandante Chávez, no es que me lo dijeron, yo lo vi. Siempre tenía un gran aprecio a mi jefe, por lo que... Yo me reconozco que estaba en Barina, por la familia del comandante. Y la mamá de mi comandante Chávez y el papá, bueno, que no hablaban de mi alpadrino. Y eso él nunca se le olvidó. Ese amor que tuvo usted por la familia, por su madre, por su padre, por sus hijos, porque él no tenía tiempo. Él prácticamente se entregó a esto. Usted se recuerda la foto famosa del presidente cuando fue al panteón en su mandato con su banda presidencial y le llegó un niño con unos carritos. Correcto. El presidente vino y se agachó. A jugar carrito. A jugar con el carrito. O sea, el presidente Chávez se iba y se ponía a la par de un niño, a la par de un adulto, a la par de un anciano, de un discapacitado, de un tropo profesional, de un negro, de una mujer, de un campesino, de un estudiante. Pero, ¿sabe lo que más me llama la atención? No por las ganas de querer vivir, porque él quería vivir, porque él tenía que terminar su obra. Mucho por hacer. Mucho por hacer. Él tenía mucho por hacer. Y esa era la ansiedad que él tenía, que él se sentía que se iba a ir. Se iba a ir sin poder. Se aferraba a Cristo. Se aferraba a Cristo. Bueno, ahora me acompaña Félix Osorio, general de brigada, rector de la Universidad Militar Bolivariana. Yo le he dicho a Félix el honor que representa dirigir, ser el rector de esta universidad. No solamente porque fue una creación del comandante Hugo Chávez, sino lo que representa para la educación, el paso gigantesco que hemos dado nosotros en educación para la Fuerza Armada con la creación de esta universidad. Así pues que tú tienes una tremenda responsabilidad, te lo he recalcado muchísimas veces. Muchas veces. Y yo creo que ya lo he internalizado, porque ya me lo he comentado. Es una experiencia hermosa, bonita. Tú vienes de ser director de esta Academia Militar del Ejército. Y bueno, de aquí estamos recordando todavía, en este patio bicentenario, se llamaba patio de armas en nuestro tiempo. Patio de armas en nuestro tiempo. Y este monumento de las cinco raíces y del 4 de febrero, monumento que se hizo precisamente a propósito del bicentenario de la Academia Militar del Ejército, que marcó también el hito de la fundación de la Universidad Militar Bolivariana. Comandante Hugo Chávez, su movimiento, el movimiento bolivariano, se inspiró pues en tres raíces. La bolivariana, la robinsoniana y la zamorana. Pero él pensando, pensando más allá, pensando y remontándose más atrás también en la historia, incorporó a Antonio José de Sucre, el brillante general, uno de los más leales, uno de los más inteligentes generales de la independencia. Y también incorporó a Sebastián Francisco de Miranda. Es decir, cinco raíces que están plasmadas aquí y un pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar. Tengamos una conducta recta y dejemos al tiempo hacer prodigios. Yo recuerdo, sí, un compañero mío, Guasipati, Martínez Rivero, en una Semana Santa, creo, se quedó arrestado y el capitán Hugo Chávez le ordenó al compañero colocar ese pensamiento allá en el frontispicio de lo que era el casino de cadetes, el edificio que está detrás de este monumento. Y Guasipati, bueno, puso... Y mi comandante mandó a hacer el pensamiento en letras de... En letras de bronce. ¿Dónde están esas letras? Están guardadas en la universidad. ¿Están guardadas? Sí, están guardadas. Yo creo que eso hay que... Falta una letra, que es precisamente la T. La T. Porque esa T se la entregamos a mi comandante Chávez, estando en vida. Ah, ese cuento no lo sabía. Sí, esa T se la entregamos a mi comandante Chávez y, bueno, él la recibió, sin duda, porque fueron las letras que él mandó a hacer. Sí. Falta la T en ese pensamiento. Sí, y bueno, y recuerdo que también aquí estaba Bolívar, pedestre, una estatua pedestre, y decía el pensamiento, Dios concede la victoria a la constancia. El patio de nuestras vivencias. ¿Cuántas veces te agarraron aquí, Félix, viniendo del comedor? De primero y segundo año siempre. De tercer año era brigadier disciplinario y me tocaba aquí porque yo era de la sexta compañía. Y yo cobraba aquí. Recuerdo que mi capitán pelegrino, Malfice, que en paz descansa, me vigilaba desde ese comando para ver si yo estaba haciendo lo correcto. Y le cobraba a los técnicos, compañeros míos, tenían que pagar siempre. La balanza de la justicia siempre... ¿Cuántas vueltas le diste a la culebrina? No, eso es interminable, mi general. ¿Cuántas a la miserable? Es interminable, es interminable. Son piezas del siglo XVI, piezas de la guerra de independencia. Esos dos cañones nos traímos del cuartel San Felipe, allá en Puerto Cabello. Y bueno, ya están en nuestro patio de armas. Han estado aquí por mucho tiempo, en el patio de armas, en el patio centenario de nuestra academia militar del ejército bolivariano. Chávez era una eminencia, era un hombre providencial, un hombre que solamente abriendo su boca, lanzando sus consignas, maizanta, que son bastante, solamente con su postura corporal de soldado, ya estaba transmitiendo un mensaje. Y yo era un mensaje persuasivo, un mensaje disuasivo, disuasivo en el buen sentido. Ese era el comandante Hugo Chávez. ¿Qué se siente ser rector de la Universidad, Félix? Bueno, mi general en jefe, es una gran responsabilidad. Lo quisiera, que usted me permitiera hablar sobre esa brillante idea, esa geniosa idea de mi comandante Chávez, bueno, que en este patio precisamente, que era nuestro patio de armas, ahora patio bicentenario, hace siete años mi comandante Chávez inauguró y creó la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Es entonces ese fenómeno de la madre actual que conocemos, que la universidad nace de su hija, que es la Academia Militar del Ejército Bolivariano, que es la más antigua de todas las academias. La madre nace de su hija. La madre nace de su hija, exactamente. Ahora, sin duda que mi comandante Chávez, entendiendo ese poder, esa llama, ese fuego sagrado, esa arcilla misteriosa que tiene cada academia, bueno, él logra unirlas y colocarlas en un mismo espacio, bueno, de manera equilibrada, y es la Universidad Militar. Se le suma también a eso, se le suman nuestras escuelas de armas, que ahora son nuestras escuelas de posgrado. Entonces, qué importante la Universidad Militar, que nace bajo la modalidad de educación militar, que tiene valores indispensables, como la unidad. Correcto. Fuerza armada, la unificación de nuestro uniforme. Aquí están los caetes, el Alférez Mayor, hijo de un insigne general de división de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Cómo está Alférez Mayor? Si no, da, mi nombre jefe. Alférez Auxiliar, y una segunda brigadier. Nosotros vivimos al comandante Hugo Chávez, a discreción. Lo vivimos en este patio. Ustedes no tuvieron esa oportunidad porque pertenecen a otro tiempo. ¿Qué se siente, qué siente el Alférez Mayor hoy, en el legado que nos ha dejado el comandante Hugo Chávez? Más allá de la creación y activación de una universidad maravillosa, ¿qué siente la juventud militar hoy en día? ¿Cómo ve al comandante Chávez desde esta perspectiva? ¿Cómo lo ve al Alférez Mayor? Bueno, mi gran jefe, como usted muy bien sabe, nuestra generación básicamente se crió con el legado de nuestro comandante supremo. Lo vimos, lo conocimos, aunque no nos formamos como cadetes, no tuvimos la dicha que nos entregaron y nos trae la daga, no fue nuestro tiempo, no fue nuestra oportunidad, pero la academia militar, lo que es la institución, se ha cargado de mantener esa llama viva, el fuego sagrado de nuestro comandante supremo viva. En el corazón de cada uno de los cadetes, mandando su legado, estudiándolo, hablando de ellos. En este patio, mi gran jefe, se habla mucho de mi comando supremo, de su legado, de lo que hizo. ¿Se siente Chávez? Se siente, se siente Chávez, mi gran jefe. ¿Qué piensa el Alférez Auxiliar Riera? Sí, se siente Chávez, mi gran jefe. Es un claro ejemplo de gallardía y un vivo ejemplo de amor a la patria. Es ver cómo un hombre fue capaz de dejar todo a un lado, por irse en busca de un sueño que era recuperar la libertad y la identidad de nosotros como militares. Volvimos entonces a lo que fue la doctrina militar venezolana que se había perdido, que había intentado recuperar Zamora en su lucha por la libertad nuevamente, pero que con Bolívar, con nuestros libertadores, se instauró aquí en Venezuela. Esa doctrina la recuperó nuestro comandante supremo y nos dio a nosotros como un ejército, como cadetes de esta patria grande, una identidad. Y otro logro, que el comandante Hugo Chávez imprimió, otro cambio importante, tanto que hizo en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por eso llamamos al comandante Hugo Chávez el refundador de la Fuerza Armada. Fue la incorporación de la mujer. Y aquí está la segunda brigadier López. ¿Dónde es usted, segunda brigadier? De Paraguay. ¿Usted conoció al comandante Hugo Chávez? No. ¿Lo conoció estando antes de ingresar a la academia? ¿Qué imagen tiene usted del comandante Hugo Chávez? Es realmente honorable y gratificante saber que nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría, nuestro líder eterno de la revolución, le dio la oportunidad a la mujer venezolana de formar parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ya que somos indispensables en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Qué recuerdas de él? Imagínese que en varias oportunidades íbamos a la arriada de banderas. Y salía mal la arriada de banderas. Salía mal, nos desalineábamos, no llegábamos... Siempre había detalles para él. Había detalles, había detalles. Siempre había detalles. Él era jefe de servicio. Y se venía para acá con todas sus cadetes, entrábamos, hacía la formación aquí, mandaban alto y se oía este grito. Hay tiempo y hay comida. Porque era rato lo que iba a hablar. Era rato lo que iba a hablar y le decía, oficial de día, mande a preparar comida para todos los cadetes, porque nadie sale. Vamos a corregir la falla. Y venían las orientaciones infinitas. ¿Pero sabes cómo eran esas orientaciones? Con el arma al hombro. El armamento al hombro, ¿te acuerdas, Ornela? Al hombro aquí, el armamento al hombro. Esa no fue la vez que el padre Manzanares tuvo que venir a hablar con él para que... A interceder por los cadetes. A interceder por los cadetes para que fueran a comer. Él decía, pobrecito, los cadetes. Pobres los cadetes, capitán. Hablaban de él. Sí, siempre las confesiones. Era otro punto de las confesiones. Le decía, no, aquí hay un capitán que se llama Hugo Chávez Fría. Es que nos deja pasar uno. Mira, yo estoy viendo a Pedro el cartero. ¿Lo recuerdan? Inolvidable. Pedro el cartero. Por cierto, se llamaba Pedro Ramón Velásquez, el cartero. Por cierto que el comandante Hugo Chávez vino a inaugurar esa imagen allí. Pedro el cartero, el que nos traía las galletas. Era un escape para nosotros. Pedro, era un signo de supervivencia y sobrevivencia dentro de esta academia. Era un hombre, de verdad que un ser humano inolvidable. Aquí atrás no era exactamente que él tenía su... Sí, aquí atrás. Aquí, ¿no? Aquí, aquí atrás. Esta fue la última carta que usted envió. Sí, la de una de tus novias. Una de las de tus novias que... Mira, a ver, se mueve, ve. La puerta de Guayán, los maletines, no se las llevaban. Bueno, el comandante Chávez inauguró esta... Al vino personalmente, a rendirle honor, respeto a este símbolo del cadete, a este símbolo de... Ser humano. Ser humano espectable. Espectacular. Bueno, vamos a entrar... A lo que fue su comando, donde despachaba, donde se sentaba a escribir, a entrevistar a todos los integrantes de ese curso militar, de esa promoción 1985, los centauros. Aquí podemos ver... Su archivo, que es el archivo original, ¿no? Aquí todavía reposa, tengo entendido la promoción, los expedientes de la promoción Lucas Carvajal. Alférez César Ramón Vega González, actual presidente del Metro de Caracas. Promoción 1985, general de brigada Lucas Carvajal, el león del pantano de Vargas. En esta búsqueda incesante de todos los recuerdos y todos los testimonios que dan fe del paso del comandante Hugo Chávez por aquí, por esta academia militar, con el esfuerzo de Félix Osorio, el rector de todo su equipo, Hemos conseguido su anuario, el anuario de la promoción Simón Bolívar II, 1971-1975. Y he conseguido aquí al propio Hugo Chávez, Alférez Hugo Chávez. Aquí dice que nació el 28 de julio de 1954. Y dice también, a nuestros tímpanos suenan todavía las pintorescas ilustrativas y no menos focosas letras de sus joropos, corridos y pasajes, con los que se empeñó en dar a sentir y conocer lo que es su terruño llanero, cosa que lograba a toda costa. Su número favorito y que en todo momento llevara en sus labios era aquel que empezaba furia, se llamó el caballo. El ejemplo fue la base de toda su actuación y exigencia. Esto son los que escribían sus propios compañeros de él. Por baluarte siempre tuvo la camaradería que impartió entre todos los otros. Aplicado estudiante de ciencias, donde se mantenía en duro combate contra Morfeo. Dentro del béisbol fue de los mejores, el zurdo furia, así lo llamaban. Llegó a ser el mejor pitcher del equipo y excelente primera base. Dentro de su afición deportiva también cabe mencionar sus grandes dotes de submarinista y buceador, eso no lo sabían. Del fondo de las piscinas, deporte que practicaba durante la Semana Santa en el Instituto bajo el fulgurante sol. Y aquí el libro de la capellanía, la ficha de personal del primer año, cuando ingresó Hugo Chávez. Aquí está la ficha inicial, aquí está su puño y letra. Vamos a ver qué podemos recoger de aquí. Aquí le preguntan, ¿qué religión profesas? Y él escribe, católico. ¿Cree que Dios existe? Dice, sí. ¿Cree que el hombre tiene alma? Dice, sí. ¿Por qué? Por sus sentimientos. Escribe Hugo Chávez. Si acaso tienes algunas dudas sobre religión, di cuáles son las principales. Esa es una entrevista, aquí escrita. Este es el expediente original de Cadete. Aquí está su foto original con que ingresó a la academia militar. 17, 19, 19, 19, 20, 17, 20, 19, 19, 14, 16. Y aquí en tercer año, 18 en matemáticas, 20 en inglés. Siempre fue un buen estudiante. Y aquí está el certificado de notas de toda la academia militar. Podemos ver aquí al final, el cuarto año. En el periodo previo 17 puntos, en el primer semestre 17 puntos y en el segundo semestre 19 puntos. Y se graduó en el puesto número 8 entre 75 compañeros. En el curso medio de blindados y en el curso avanzado de blindados quedó de primero. En el curso de comunicaciones quedó de tercero entre sus compañeros. Aquí está, ficha de examen médico, antecedentes. No registra antecedentes penales. La opinión del evaluador. Excelente Cadete, tiene actitudes sobresalientes de instructor. Gran iniciativa, buen don de mando. Esto fue, ¿en qué año? Alferes, jerarquía de Alferes ya. Bueno, Félix, estos son tesoros. Así es. Yo diría que patrimonios. Ni siquiera de la Fuerza Armada. De la patria. De la patria. Aquí está su placa de grabación. Como ya hemos dicho ya en su expediente. Se grabó de octavo en su promoción. Pero los primeros de su promoción. Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, aquí está la llamarada de Hugo Chávez. Cinco años hace que este líder fundamental, egresado de esta alma mater, quedara sembrado para siempre en nuestros corazones, quedara sembrado para siempre en el corazón de ese pueblo. quedara sembrado para siempre como una señal de progresismo, de revolución, de independencia, de dignidad en el mundo. Hugo Chávez, un soldado, un líder, un ser humano, un cristiano, un padre, ejemplar, un soldado, ejemplar también. Y aquí lo estamos recordando. Cuando se están cumpliendo cinco años de su partida a la inmortalidad. En Chávez nosotros nos fortalecemos. En Chávez nosotros nos unimos. En Chávez nosotros seguimos adelante, tomamos fuerza. En Chávez nos alimentamos diariamente de su luz, de su guía, de su legado. En Chávez nos vemos todos los días. Por eso es que siempre es importante recordar cómo Chávez le dio la vuelta completa y transformó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros decimos que es el refundador de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En su doctrina, en su organización, en su filosofía, en su ética, en el liderazgo nuevo, la nueva forma de hacer liderazgo en la Fuerza Armada. Eso lo marcó Hugo Chávez. Y a él le debemos la gracia que tuvo de rehacer, refundar una institución que es pilar fundamental del Estado venezolano, de la sociedad venezolana, del pueblo venezolano. De Chávez no nos hemos despedido. Chávez está aquí entre nosotros. Chávez está aquí en esta academia, está al frente, allá en la Academia Militar de la Guardia Nacional, está en la Academia de la Aviación, está en la Academia de la Armada, está en la Academia Técnica. Donde quiera que haya un soldado, allí estará Chávez. Y Chávez seguirá con nosotros. Y nosotros con Chávez. Así fue que desde aquí, desde la Academia Militar del Ejército Bolivariano, nos despedimos de este programa especial con el sentimiento que nos produce el comandante Hugo Chávez y la luz que nos deja en nuestras manos para seguir su ejemplo y para materializar su legado. Porque para nosotros, Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista. Viviré. Vivimos y venceremos hasta la victoria siempre. Chávez.